Todo se dice el santuario, fue la joya que brilla en su peso Todo su mente y frente, salvaron con su desprecio No más porque traía los años, ya lo he hecho que sí, no lo he hecho El hombre sigue muriendo a los años, pero él no deja de trabajar A los ángeles baja el brazo, y de esa forma te darán El recino de la sesión de la sesión, y es complejo de lugar Y después de la sesión, el peligro y el sentimiento, y fue sobretenecido El hombre sigue muriendo a los años, ya lo he hecho que sí, no lo he hecho El hombre sigue muriendo a los años, ya lo he hecho que sí, no lo he hecho El hombre sigue muriendo a los años, ya lo he hecho que sí, no lo he hecho El hombre sigue muriendo a los años, ya lo he hecho que sí, no lo he hecho